Tomamos conocimiento, pero es una noticia que no es del ámbito local, sino que son estadísticas de Buenos Aires. Las estadísticas que se informan en Buenos Aires y la realidad del Chaco, no siempre es la misma. Con respecto a la cantidad de ventas de inmuebles, difiere mucho. Nosotros no tenemos ventas dolarizadas, sino lo hacemos en pesos. Entonces, la incidencia del dólar en la venta no nos afecta a nosotros. Los factores de incidencia son distintos. La realidad de Buenos Aires con el Chaco es distinta. Lo que podríamos hacer en el análisis es la diferencia de lo que fue el CEPO en aquel momento, que afectó más a las provincias, como dice Mónica, que estaban dolarizadas. Sobre más que provincias podríamos hablar las ciudades, como es Buenos Aires, como es Cava, que estaban dolarizadas. No tanto fue en resistencia y en el interior, sobre todo el interior. La mayoría de las provincias se trabaja en peso, entonces la incidencia fue menor. Sí, en Buenos Aires fue un golpe muy duro porque en Buenos Aires solamente se hacen las operaciones en dólares. Hoy tenemos distintos factores para hablar de una caída de las ventas. Si bien seguimos especificados, nos encontramos que las personas tienen menos dinero en el bolsillo. Todo esto ha afectado en la compra de inmuebles en la provincia y en la mayoría de las provincias. También la suba esta del dólar hace que empiece a tratar de dolarizar a la economía de la provincia. Y hay una lucha entre aquellos que quieren dolarizar y los que no quieren dolarizar. Los corredores inmobiliarios hablan con sus clientes y dicen, si vamos a dolarizar probablemente vamos a afectarnos mayormente al mercado que en el momento que estamos. Aquel que no tiene la necesidad de vender no tiene que vender en este momento porque la verdad los inmuebles están bajos en relación a todo lo otro. Los automotores subieron más del 100% y yo estoy hablando que un inmueble subió el 20%. Es muy difícil, la tarea del corredor inmobiliario es hacer docencia permanente, no solamente con el que va a comprar sino también con quien va a vender. Pero los factores son distintos. No es por el incremento del dólar, no podemos comparar el cepo con la situación actual. Son dos situaciones totalmente distintas. Nosotros ahora por ejemplo estábamos con muchísimas expectativas porque teníamos información de que iba a haber una cosecha espectacular, pero las condiciones hídricas hizo que el Chaco hoy esté en una situación de crisis total. Muchísimo la gente hoy no tiene disponibilidad económica, entonces están pendientes de un crédito. Hoy los créditos, como la inflación fue tan alta, los sueldos no han subido, hoy es imposible acceder a un crédito. Esta falta de confianza la verdad que nos golpea muy fuerte y nosotros necesitamos a alguien que venga y que nos dé confianza porque es la única forma de avanzar. La crisis ha empezado por la desconfianza en el mercado, la desconfianza en la Argentina y no obstante ello hay mucha gente que apuesta a la Argentina. Nosotros conocemos gente que está haciendo emprendimientos grandes, importante en el Chaco y que sigue apostando al Chaco y que la verdad que después en mayor o menor medida tiene una respuesta porque sigue apostando a avanzar. Lo que nosotros queremos es que el que venga o el que se quede que realmente vea cómo puede lograr que exista la confianza y que nos deje vivir tranquilos y que nosotros vamos a seguir apostando al Chaco en primer medida y a la Argentina.